Tú, que pierdes el control Hablando en la voz Eres mi corazón Y yo, que tanto voy a escuchar No me puedo explicar Estrancados entre yo Tú, no me quieres entender No me puedes hablar diciendo que No me debes volver No quisiste alejar que fue tu amor Y yo, que no quiero dar más Para entender que Como mismo a todos Tu manos en el rey Y solo No importa nada No importa nada No me voy a amar Como era el Tú, que perdiste el control No, te pierdes, te pierdas Te pierdas Te pierdas De la seguridad Y yo no puedo crecer, no puedo caminar, que todo cambiará Hoy, aunque tú no soy igual, si no me amas, no te pierdas diciendo que Que tienes que dominar, serenita, y yo no puedo seguir, no tengo Cuanto más, no hay que enfrentarte, como mis manos, mi mano lo suena a él Sordo, no importa amarte, mi cuerpo y alma, como el ayer, el ayer. El ayer.